¡Hola chiquitiks! Bienvenidas a un nuevo vídeo. El día de hoy te voy a mostrar unas prendas que elegí de la página de Shein. Estas prendas traté de elegirlas como estratégicamente porque quería seguirlas utilizando con las prendas que yo ya tengo en el closet. No quería nada más elegir por elegir, sino poder hacer ciertas combinaciones que me puedan durar otoño, invierno, primavera, verano, etc. Les recuerdo que en esta semana Shein tiene las ofertas de Thanksgiving Black Friday. Entonces pueden utilizar mi código que es este EBF176 para que tengan un 15% de descuento en las páginas de Shein. Cualquier página, desde cualquier lugar que me estés viendo. Y este código es válido hasta el 31 de diciembre del 2020, así que pueden aprovecharlo. Y ahorita que les presente cada una de las prendas, podrán ver la talla que elegí, así como el código. Si no alcanzan a verlo en pantalla, les voy a dejar los links aquí por orden de aparición en la descripción del video. Y acuérdense que es súper importante medirse antes de pedir en Shein. Yo creo que el 80-90% de las veces en que me he basado en mis medidas ha sido, la verdad, muy buena experiencia. También vean las reseñas que ponen, porque muchos de los clientes ponen ahí cómo está la tela, si les salió bien, si sale más reducida, si realmente están respetando las medidas que vienen en la página o si son totalmente diferentes. Muchísimas cosas que hay veces que no nos dicen en la página lo pueden encontrar en las reseñas de, como les digo, de toda la gente que llegó a adquirir ese producto. Y ahora sí les presento los atuendos. Mi primera elección fue este body. Tiendo siempre a usar mucho los jeans, entonces dije necesito como que nada más agregar una que otra cosita para dar ese look más coqueto. El body totalmente lo tiene. Es de corte alto, entonces conviene traer un pantalón de tiro alto. Yo estoy utilizando un pantalón de cuidado con el perro y mis tacones son de peiles. Como ven, traigo nada más unas arracadas, una cadenita, pero la blusa levanta mucho, sobre todo porque vean, esos lunares son de terciopelo. Entonces le da este toque extra como sensualón, coqueto a la blusa sin tener que agregar demasiado a nuestro atuendo. Y ahora, siguiendo en esta onda coquetona, voy a usar ese body. Lo voy a sustituir por el anterior. Vean, tengo los mismos accesorios, el mismo calzado, mismo pantalón, solamente cambia el body. Está demasiado coqueto. O sea, vean ese escote por la parte de enfrente y por la parte de atrás. Les voy a decir que esta prenda sí viene un poquito más holgada en la parte superior, entonces yo creo que le daré una que otra puntadita para que no se abra tanto, porque a pesar de que traía cinta doble cara, sí siento que no está al 100% segura. Y ahora a este atuendo solamente le cambiamos los zapatos. Ahora me voy a poner unas botas altas de terciopelo y en la parte superior esta chamarra de peluche. Este tono gris se me hizo súper bonito, como que muy otoñal de invierno y es una chamarra que no es para nada pesada. No andas dejando como que pelusas por doquier. Se me hizo como que el complemento perfecto para esos días o para esas noches en que baja un poquito la temperatura y solamente quieres traer algo ligerito, algo que sume a tu atuendo, pero que se siga viendo igual de coqueto. También elegí esta blusa que estas son básicas en mi closet. Tengo blanca y negra que es de tipo de playeras combinada con unos jeans, con unos leggings y le agregas el toque extra, que si el blazer, que si el estola, el suéter, las botas, los botines, los mules. Entonces, hacen muchísimo en tu atuendo, pero digamos que el esqueleto es fijo. Entonces, estas blusitas siempre me sacan de apuro. Con esta blusa, mismos jeans, voy a ponerme otra vez las botas altas y me puedo poner otra vez la chamarrita de peluche y vean cómo se ve, digamos que casual, pero un poquito más arreglada. No un casual X, nada más se puso un suéter encima. No, si no, el agregar este peluchito me ayuda a darle el toque extra a mi atuendo. Sigo con el mismo esqueleto, digámosle, así que voy a cambiar el calzado por estos botines cafés. Y en la parte superior me voy a poner este saquito, que es muy ligero, es tela tipo durazno y está perfecto. Les voy a decir que en la página se veía como que algo más grueso, pero me gustó más este estilo, porque hay veces, hay días en otoño que no está al 100% frío, que ni está tampoco al 100% calor. Entonces, este tipo de saquitos te da ese look como otoñal, sin que te estés asando por dentro. Y ahora cambio mis zapatos y mi blusa. Me voy a poner unos mules dorados y esta blusa de tirantes que tiene un encaje súper coqueto en la parte del escote. Este tipo de blusa siempre me la recomendaba Siri, Siri Méndez, porque me decía, este tipo de blusas te sacan del apuro y efectivamente uno se ve más arregladita. Vean, así el atuendo como está, siento que se ve súper bien para primavera, para verano, pero ya le quiero dar el look como de otoño, entonces voy a tomar este suéter mostaza que tenía ahí guardado en el closet y da ese efecto, como les digo, de un look más otoñal. Está súper padre, muy básico, a lo mejor se puede ver repetitivo todos los atuendos, pero era lo que andaba buscando de cierta manera, o sea, fijar algo, un esqueleto, algo básico que tuviera en mi closet y poder utilizar todo lo que tengo ahí, que ya ven que uno pide y pide y no sabemos a la mera hora cómo combinarlo. Y ahora vámonos con los vestidos. Esto es lo que agregamos extra a esta parte nueva del video. Les voy a decir que siguiendo en la onda de que aprovechando lo que tengo en el closet, pues lo que hice fue tomar ese overall, que les juro que nada más me lo he puesto dos veces en verano. Nada más, ya tengo dos o tres años y no veía la forma de poder usarlo. Entonces, en esta ocasión decidí ponerle la blusa que ya había usado en los atuendos anteriores y el suéter, ese mostaza que también no sabía cómo salir de lo mismo. Entonces, al momento que le agregué que si las medias negras, los botines, todo así en conjunto, se ve súper padre para el otoño, que como les dije, apenas va bajando la temperatura y solamente necesitamos algo que nos cubra ligeramente. Siguiendo con las cosas básicas, elegí este vestido de Shein. Es muy sencillo, de tirantes, más o menos como a medio muslo y se me hizo muy padre para poder usarlo en cualquier época del año. Ahora, ¿cómo lo voy a convertir a que sea más otoñal? Pues primero me lo probé con tenis, pero como que no me agradaba tanto la idea, así que decidí ponerme esas botas altas, el suéter encima y listo. Muy básico, pero creo que muy fácil de poder recrear y de sentirte como que muy sencilla y a la vez arregladita para el otoño. Otro de los básicos que elegí fue este vestido blanco de cuadros. Este les voy a decir que me fallaron las reseñas. Muchas decían que venía como amplio, entonces decidí pedir una talla más chica y me quedó apretado en la parte del busto. Entonces, yo creo que con este vestido, si hubiera pedido la talla mediana, justo mi talla, me hubiera quedado perfecto. Por lo mismo que me queda muy ajustado en la zona del busto y que ya saben, sale el gordito, decidí ponerle arribita esa chamarra negra tipo piel. Y fíjense que de esa manera me sentí un poquito más a gusto al usar este vestido, porque como les digo, me queda apretadito. Y a lo mejor siento que se enseña mucho la pierna, entonces decidí ponerme la bota alta, la chamarrita, y ahora sí me siento más cómoda, más segura para poder usarla ahorita en otoño. Y vean, este vestido se me hizo divino. Está perfecto para la época como de primavera, verano, pero lo quería transformar ya en otoñal, entonces decidí ponerle una chamarra tipo cuero o imitación cuero, que esta está súper padre, tiene diferentes zippers, tiene diferentes como que vistas, entonces da un extra a la chamarra. Le puse botines, y ya sentía que se veía un poquito otoñal, pero no me sentía a gusto trayendo las piernas así al 100% descubiertas, que por cierto, necesito que ya les dé el sol. Así que decidí ponerle unas medias negras opacas, totalmente mate, y ya creo que se ve muy diferente a como estaba al inicio. A lo mejor en vez de ponerme la chamarra, puedo poner después un suéter sumamente así, oversize, y también se va a ver súper padre el outfit. Y como viste, no hay necesidad de gastar miles de pesos para poderte ver bien en este otoño. Lo importante en este video es que pudiéramos identificar qué prenda puede sumar a lo que yo ya tengo en mi guardarropa, y de esta manera poder usarlo en diferentes temporadas del año. Y díganme cuál fue su favorito, así que espero leer cada uno de sus comentarios, y nos vemos en el siguiente video. Bye!